Los profesionales somos parte de la comunidad universitaria, la comunidad universitaria pública, como el cuarto claustro, el claustro graduado, y los profesionales organizados, tenemos nuestra organización que es la Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Córdoba, que reúne a todos los colegios profesionales. Tenemos una preocupación fuerte por la cuestión presupuestaria de la universidad, de la universidad pública, y venimos a expresar nuestro acompañamiento a la Universidad Nacional de Río Cuarto. La Universidad Nacional de Río Cuarto se sienta en nuestra mesa, es parte de nuestra mesa, de la mesa de la federación, y por lo tanto creemos que nosotros, los profesionales, también toda la comunidad vinculada a la universidad, debería estar sentada en este debate, acompañando y generando las fuerzas necesarias como para estas amenazas que ha sufrido la universidad, esta amenaza que uno entiende, cuando uno mira los modelos, cómo vienen planteándose, dónde vienen los ajustes fundamentalmente, uno ve con mucha preocupación el estado de situación de todo lo que tenga que ver con la ciencia, la tecnología, con todos los institutos de investigación, y en ese sentido también entran las universidades. Entonces vemos con mucha preocupación que la educación pasa a ser un gasto y no una inversión. Por lo tanto, nosotros venimos a acompañar a este Consejo Superior Ampliado, nosotros felicitamos a la Universidad Nacional de Río Cuarto que abra el debate a todos los actores, a los profesionales que son fruto de esta casa, de esta casa, y hablo en términos generales, de la Universidad Pública, más del 87% de los profesionales que tenemos en la provincia de Córdoba son egresados de la Universidad Pública, de esta universidad, de la Universidad de Córdoba, de la Universidad de Villa María, de las universidades tecnológicas, por lo tanto nos debemos a estas universidades, pero también que abra el debate a otros actores, estoy sentado al lado del Secretario General de la CGT, digamos, los trabajadores están presentes, están muchos actores que hacen a la comunidad, a la sociedad de nuestra región, y nosotros creemos que debemos defender nuestras universidades, no solamente por una cuestión de formación de profesionales, sino también porque son la fuente y la instancia del pensamiento del desarrollo del territorio en nuestro sur cordobés, en nuestra provincia de Córdoba, cuando pensamos en la Universidad Pública. Entonces nosotros nos sumamos a esta asamblea acompañando y apoyando esta gestión y planteando con fuerte preocupación la cuestión presupuestaria. Como se dice, probablemente pasemos este bache, pero nos preocupa mucho la discusión del próximo presupuesto, cómo van a quedar las universidades públicas y todos los organismos de ciencia y tecnología parados frente a la nueva discusión presupuestaria. Gracias. 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 Gracias.